Centla, Tabasco, 16 de mayo de 2012. Esta lucha no es por cargos públicos o políticos, sino por causas justas y un cambio verdadero, los cuales están por encima de intereses o aspiraciones personales o de grupo, aseveró Arturo Núñez Jiménez, al afirmar que la mejor encuesta será la del próximo 1 de julio, cuando se confirme el cambio verdadero en Tabasco. El candidato de la izquierda tabasqueña afirmó que en todo el estado se percibe el hartazgo por los malos gobiernos priistas, pero también un entusiasmo por alcanzar la alternancia, misma que debemos traducir en votos para que el día de las elecciones se obtenga un triunfo contundente y que se sigan creyendo sus encuestas. Ahora sacaron una donde dicen que van arriba de mí, pero como dicen los chamacos de primaria, nos vemos el 1 de julio, vamos a ver qué encuesta funciona más, dijo Arturo Núñez respecto a mediciones que han sido publicadas en medios locales, pero que evidentemente están truqueadas porque quieren desanimarnos y decirnos que no se puede, pero no es así, porque sí se puede. Cuando el pueblo decide con hartazgo darle la espalda a tantos años de agravios, injusticia, corrupción y negligencia, ni todo el dinero del mundo detiene la voluntad popular de castigar a quienes han sido los principales impulsores de la pobreza, pero no por falta de recursos, sino por el saqueo indiscriminado al que han sometido al estado, señaló ante pobladores de las villas Francisco I, Madero e Ignacio Allende y Vicente Guerrero, Arturo Núñez llamó a los entlecos a mantener la unidad, dejar de lado fricciones propias de las contiendas políticas y trabajar juntos en el objetivo de lograr un cambio en el gobierno, porque en el triunfo cabemos todos, en la derrota no hay cabida para nadie. El 1 de julio tenemos que estar pendientes para que los mapaches electorales no logren su cometido, cuidar las casillas, su traslado a las cabeceras distritales, su resguardo ahí hasta el miércoles posterior a los comicios y el cómputo distrital. Una vez confirmada la victoria, vamos a demostrar que la izquierda sabe gobernar de manera diferente, alejada de la corrupción y la negligencia, expresó ante Adán López Hernández y Fernando Mayanz Cannaval, candidatos al Senado, así como de Marcos Rosendo Medina Filigrana, abanderado a la Diputación Federal. En presencia de Ramón Hernández Sánchez y Olegario Montalvo, candidatos a la Alcaldía y Diputación Local, Arturo Núñez afirmó que formamos parte de un formidable movimiento nacional que tiene la esperanza de que México y Tabasco retomen el rumbo y extirpen rezagos, pobreza, desempleo e inseguridad. Finalmente, el candidato de la izquierda tabasqueña manifestó a los ahí presentes que de ser gobernador, necesitará contar con mayoría en el Congreso Local y en las alcaldías, para así avanzar a un ritmo y cumplir con su compromiso con los tabasqueños de manera más rápida y efectiva.